El viento sopla Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú Y dejaré atrás errores del ayer Si alguna vez fallé perdóname Y ahora solo sé que quiero verte a ti otra vez Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú Eres el sol que brilla sobre ti y sobre mí Y cuando tú me abrazas No hay nada en el mundo, solo tú, mi amor Perdido y sin rumbo empecé a correr Viví en el olvido pero te encontré Tú eres mi verdad, te quiero una eternidad Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú Oh, no te quiero, baby Eres el sol que brilla Sobre ti y sobre mí Y cuando tú me abrazas No hay nada en el mundo, solo tú, mi amor Algunas veces empecé a dudar Si el amor a mí me iba a encontrar Eres tú mi luz, mi luz en la oscuridad Yo quiero amar a alguien, a alguien Como tú Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú Te amo, nena Yo quiero amar a alguien, a alguien como tú